Si tú eres el alba Por ti, si tú eres la calma Sé que quizás ya no habrá tormenta en mi corazón Sanará el dolor de mi alma Y sé bien que sin ti esta vida no es más Que el vacío que queda si tú no estás Y si no regresas Sé que yo volveré por ti Aunque tarde tanto tiempo que parezca Que la vida no me alcanza Sé que yo volveré por ti Aunque tenga que llorarte para volver a empezar Si tú eres mi anhelo Sé que podría Vencer mi temor a alcanzarte Y sé que tal vez Llegaría tan lejos por ti Si tú eres mi luna Sé que quizás Tu luz llenaría esta oscuridad Y cesará Mi silencio en la noche Y sé bien que sin ti Esta vida no es más Que el vacío que queda si tú no estás Y si no regresas Sé que yo volveré por ti Aunque tarde tanto tiempo que parezca Que la vida no me alcanza Que la vida no me alcanza Sé que yo volveré por ti Aunque tenga que llorarte para volver a empezar Y sé bien que sin ti esta vida no es más El vacío que queda si tú no estás Y si no regresas Sé que yo volveré por ti Aunque tarde tanto tiempo que parezca Que la vida no me alcanza Sé que yo volveré por ti Aunque tenga que llorarte para volver a empezar Hoy yo volveré por ti Hoy 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 Gracias.